hola mi gente bonita buenos días cómo están espero que estén bien en la salud y en el amor también pues aquí una vez más con ustedes pues ya las dejé descansar un buen de días pero bueno fue por causas de salud que también yo pues me enfermé como saben pues primero el tito yo todavía en el último vídeo vieron que pues le preparé su sopa y nunca me imaginé que yo también me iba a contagiar pues estábamos así yo me andaba con cubrebocas y no estábamos durmiendo juntos pero como que era pues aquí es pequeño verdad y lo teníamos las ventanas cerradas por lo de la ceniza y todo eso y como quieran pues me me contagie también yo pero a mí me pegó más más pero que tito yo pensando que tito por ser diabético él iba a hablar más dónde estás chucky chucky se metió bajo la cama y no pues fui yo a mí me pegó más más feo pero como les explico fue una gripa no gripa porque no tengo no me dio fluido y nada más puro mucho dolor y fiebre tuve dos días de calentura y la tos esa tos seca miona dice mela yo creo que la mela me contagió me vine contagiada de allá todavía tengo la tos no se me ha querido aflojar o como se dice madurar y la tengo seca y siento que cada vez que todo esto me rompe algo por dentro ya estoy bien golpeada más de imagínense el dolor de los huesos y no la tos no hombre sentía que ya me iba a ir y bueno gracias a dios pues dios es grande y grande a su amor y su misericordia y pues ya me siento mejor gracias a dios por lo menos la fiebre es la que ya no tengo ya saben que esa es la que tumba uno que nos quita todo el hambre todo pues y pues a continuar con ustedes mis chulas ahorita el tito todavía el tito todavía está dormido ya son como las manos de las ocho y ya todavía no se levantan y este cuarto aquí mío sí ya son las ocho nueve las ocho nueve este cuarto mío pues huele puro vaporú porque yo me atascaba casi me terminó mi mi cómo se dice el tarro de vaporú pero bien que me hizo mucho provecho me echaba mucho vaporú en el pecho y pues lo que alcanzaba acá la espalda si no siento también me echaba la espalda en las plantas de los pies y bueno ya gracias a dios pues todavía me duele mi cuerpo me duele mi cuerpo pero ya no me duele mi cabeza ni tengo la calentura porque ya saben que el dolor de cabeza y la calentura me hacía estar como mareada y no no podía no podía ni levantarme pero bueno entonces voy a a seguir con ustedes voy a quitar ya estas cobijas le puse una cobija a esta cama porque apenas las había cambiado como les dije en el último vídeo las había cambiado y este para mandar lavar estos cobertor esto el cobertor con el que me cobijé y esta cobija que le puse encima para que no se apretara a vaporú todo y voy a mandar a lavar porque siento que está lleno de del virus todavía pues no sé si sea la influenza o el covid no sé cómo se dice la flu pues o la influenza o será covid quién sabe qué sería pero nos pegó feo y más a mí yo pensando que el tito iba a ser el que está más por estar más por ser más este más enfermizo pues él me jodió más a mí y bueno mis chulas pues aquí les voy a dejar unos videos de mi hijo Freddy como él sabe que estuve enferma y que no podía hacer videos y ahorita mi hijo anda por las vegas fue a trabajar para las vegas y y bueno quería recordarse del nombre de las suscriptoras que viven por allá este se acordó que cuando estuvo aquí que dijo que va mucho a las vegas y muchas suscriptoras o no sé cuántas no a lo pero tengo una mente muy se me olvida todo la verdad y como son tantas ahí señoras le digo no sé quiénes son cómo se llaman pero ojalá cuando vea su video este pues ahí me pongan ahí en un comentario que quiénes son y eso ya mi hijo va a estar allá hasta el hasta el jueves pero a la mañana creo ya regresa y bueno y entonces mi niño pues este quiso ayudarme en hacer algo de videos porque pues yo estaba ahora sí que tirada amigas no me podía levantar miren como que debe de macrada y dios mío de por sí que estoy feita y ahorita con esta enfermedad miren mis ojeras ya saben que la tos no deja dormir uy aquí ya se me hizo un canal ahorita me lo quito con hielo este ya saben que la tos pues no deja dormir a uno yo tosía y me como les digo tomando tanto té y no hace nada no hace provecho yo sentía que no me tiene provecho nada té con arpa miel con limón este me hice té de orégano y la tos sigue igual no más que ya me dejó ya me ya no me da así como o sea no me dejaba no me dejaba y pero todavía la tengo seca la tengo seca este no se me ha madurado no tengo flema nada y el pues como les digo el gripe fue no fue gripe porque no no me no tengo nada de moco pues fluir fluido nada todo fue seco pero gracias a dios ya entonces les voy a dejar el video de mi hijo pues él está ahí saludando hoy todavía no puedo ni alzar mis brazos mis chulas hermosas por eso no somos nada nada la persona que crea que es muy grande no somos nada porque el cuerpo con tan solo un poquito y ya no ya no somos la misma persona no tenemos la fuerza por eso hay que darle gracias a dios porque él es el que nos da la fuerza para tener la salud levantarnos y no no es que no somos nada con dios todo y sin él nada entonces me voy a apurar voy a hacer ir a hacer unas compras pero ya ahora sí voy a andar con cubrebocas ahorita que salga a la calle con cubrebocas y y pues a seguir cuidándonos porque podemos recaer verdad y bueno a ver qué más ahí les enseño porque voy a ir yo creo hasta el mercado a comprar es lo que se necesita tengo mi refri cero cosas todo lo que poquito que había comprado cuando llegué pues se terminó porque por los dos tirados tito también no podía casi ni bajar las escaleras y como nosotros vivimos en la segunda planta de aquí del edificio yo la verdad no no bajé ni una vez de lo que caí nueva no he salido a la calle y tito pues con también con trabajos que nos hacía falta en algo o le hablaba a su hermano que viniera a que nos trajera lo que necesitábamos para para comer y bueno ya ahorita ya me toca ir a mí a a a a surtirme de demandado pues y entonces pues ahí les muestro algo del mercado mis chulas ya amigas miren ya me puse un poquitito de de color porque estaba como color de difunto que de ay oye ay 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 puedo acerme doli todo todavía más mis costillas pues como les digo me voy a ir al mercadito estoy esperando mis chas , mis chas. ¡Mis chas ya se levantó! Me voy a poner una chamarrita Ligera Este, bueno, tengo otra Más huesecita Tengo un chalequito que mi hermana Petra me trajo Y este Pero me voy a ir así con el Ay, Chucky, pues ¿Qué quieres? ¿Saludarlas? ¿Eh? Ay, Chucky, vete, pues Vete, vete Me da miedo, no me quieren morder Este Ya terminaste ¿De qué? Pues de levantarte De dormir, de dormir, ya terminaste ¿Ya? También, mi viejito También, ya nos Nos pusimos más flaquitos de lo que Estábamos, es que él ya le cuelga la panza Pero para las rodillas Saluda Hola, amiguito bonita, ¿cómo estás? Ya te oyes muy bien, ya, cerramos un choc todavía Voy a cambiar ¿Cómo me sientes? Estoy helada, hermano Esquelética o helada Esquelética Pues andaba llevando la tostada Los dos juntos Ahora sí que vamos a estar como los... ¿Cómo? Ahora sí, tú, ahora sí está contenta Ya estaba casi ya, bueno Y andaba los pilotos Ganando aquí arriba de la casa Ay, en la tos miona Y siempre fue así Mira, este sinvergüenza ¿Dónde se sube? Guachito Bueno, luego porque voy a cambiarme Órale, pues Sí saludaste, ¿verdad? Bien, amor Ya, gracias a Dios Ya estamos mejor Y con mejores ánimos Nos vamos De Compras Compras Amigas Ahorita pues Vamos a ver Que encontramos acá Para Para desayunar Miren todas las semitas Ya saben que Puebla Es famoso De las Semitas Y no sé ¿Qué vamos a comprar Tito para desayunar? Pues Carnes Es muy temprano A mí se me encaja Tener una sopita Ahorita aguada Todo esto es preparado Puras carnes Aquí Ay, el mercado está vacío Todavía porque es temprano ¿Verdad? Lo bueno es que ahorita No traigo olor a nada Hola ¿Compras ¿Puedes La Esta Chimera Jitomates Jitomates Pues Para acá Es el que está esto Para acá Yo quiero aguantar Este Tito No No anda bien Todavía de salud Y anda con un genio Que mejor voy a Andar sola ahorita Yo comprando Todo Ya estamos acá En la camioneta Pues nada más Entramos y salimos Compré un kilo De chuleta Fresca Natural Como se dice Porque está la chuleta Ahumada Sin bigote El bigote Este Investigando Cuando es la feria De Del pueblito Huehuatlán Puebla O no sé Cómo se llama Y vamos a ir Para allá Quiero llevar a Chucky A que camine Y vamos a invitar A mi chuleta ¿Cómo se llama? ¿Es colache? Sí Ahorita Hay unos jitomates Todavía está Cuarenta y tantos El kilo También acá En Puebla Está caro Yo no sé Por qué Aquí Como quiere Este mercado Es bien caro El mercado De independencia Chucky Chucky ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú, loco? Llegué del mercado Miga Con este Tito Ya ni me esperó Guizó los frijoles Y él se está comiendo Un taco De frijoles Puros así Bueno Tito No se hicieron nada Estos frijoles Era pura agua Así fue La vieja No te dio Este No te echó bolitas ¿Verdad, Ana? No No sé Ay, Dios mío Ah, pues me dio Un litro de frijol Pero Con pura Pura agua No Y acá pues ya tengo Yo mi Estoy preparando Las chuletas Como les digo Que compré Un kilo De chuleta Fresca Porque a mí Las chuletas Ahumadas No me gustan Me gustan frescas Y Como que ya Las sopas Ya me tienen Ahorita enfadada Voy a comer carne Les pongo salita Y este sazonador Que es para carnes Dice Yo le voy a poner También poquito Ella trae limón Creo Pero Yo le voy a poner Más limón Para Que mate Todas Las Las bacterias De las carnes No, no trae Bacterias Pues Están en el mercado Ahí en En la ¿Cómo se dice? Al aire libre Se puede decir No creo que Vengan tan limpias Pues bueno Las voy a meter A A freír Para que ya Un momentito Y me estoy Haciendo una salsa Voy a hacer Una salsa Asada Voy a poner Tapa Para que no Bote Tanto Tanta grasa Aquí En esta cocina Como no tengo La campana Y bueno Mis chuletas Voy a seguir A terminar De hacer De hacer Estas chuletas Y ya ponernos A almorzar Porque si Ya trae mucha Yo pensé Yo pensé que estabas Comiendo Los frijoles Con tortilla García Vi que tú Calentaste Una Mira se lo está Comiendo con doritos No le das Chucky Chucky Ahorita voy a ver Donde estaban A ver Chucky Chucky Ay 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 No 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 Nada más le dan algo Y corre Y lo esconde De ratito Y ya nadie más Y como muerde Eso ¿Qué haces allá En esa esquina Tú Chucky A ver Muerde el mando Chucky 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 Me está mascando Es una piraña ¿Verdad? Ya te llenaste ¿Y tu chuleta? Bah De ahí acabas de grabar Yo ya acabo de comer No Acabas de ir Haciendo todo Grabando Y cocinando Me puse a comer Porque no No me era Las chuletas Que reaccionaban rápido Pues no son Nada más De agarrarlas Y meterlas a freír Las tengo que preparar Ay Como si fuera Un pan Vente Y puse Tomar Y volviste Y ya Y salita Y que se reposen Un poquito Allá están Ya voy a poner El tomate ¿Ustedes que meterme En la cocina Mi gente? ¿Por qué? No, aquí no hay Puto ¿Cuánta la La tapa? ¿La tapa? ¿La tapa? Allá No sé Me pierdo Me pierdo En mi propia Cocinita Ya no tanta sal García Mi abuelito También anda Bien desabrido Y este Y bien Con las ojeras Como De por sí Que él tiene El ojo grande Y ahorita Y se mira raro Ya sin Sin barba ¿Verdad? Ajá El mugrero que tenemos En la cocina Miren Por eso Las tapo Porque Ya está lavando En la licuadora Y bueno Ya preparé Las otras Las Las sazone Bueno señora ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Tu mujer? Ajá ¿Qué dijo? Tito No sean tan malos ¿Por qué no se llevan El perro Y ya tienen carro Señora? Acabamos de dejar El carro Pues Pues no Yo A Chuqui ¿Y para dónde? No A Chuqui Estrasa mucho El carro Marea Se marea Se vomita Aparte eso Y va yo Ahí no pueden dar Los carros Le marea Los carros Le marea La voy a dar vuelta Parece ratón Tú Guardas Todo Allí en el cuarto Es que tenía Este y ya se acabaron Es como para ver La salsita A ver ¿Cómo te quedó? ¿No la dejaste Muy remolida? A ver A ver A ver Me gusta así Molcajeteadita Miren Se huele A picor Ey No Ya metí un chat Es mi salsa Y yo me la voy a comer Pues sí Los chips Se meten en la salsa ¿O cómo? Ay cabrón Sí ¿Verdad? Y ahorita Andamos irritados De la tos Bueno tú no A ti tú no le dio Tanta tos Amigas Como a mí Bueno Él le ayudó mucho Su ¿Cómo se llama? Las nebulizaciones Que se le daban No me chingó Mucho de su espalda Y a mí me puso También ¿Verdad Tito? Pero nada más Una vez me diste Nebulizaciones Se nos terminó El medicamento El Tito se lo acabó ¿Qué? Chucky Es una piraña Es que ustedes Lo están haciendo bravo Tú y tu hermano Ey Voy por allá Chucky ya Te encanta pelear con él Bueno ya están Tito creo Las de estas Ya está color de hormigas Una Una ya está Una Es que como que calienta La propia boca Que es solterito Y buscando novio O no Cuñado Busca novio O no buscas No No te gusta Sí busca vieja Más que muy tímido Ángel no es como Alberto De gritón Aquel es más tímido Es como la noche Y el día Es que de la salsa Es que de la salsa Que está engañosa Es que está engañosa Porque no pica Pero luego pica ¿Cómo? ¿La entendiste esto A tu hermano? Miren No pica Pero no pica Pues Por supuesto Que Tito Su litro de Coca-Cola Se va a ir a dormir A ver ahorita Está a ir a gusto ¿Qué? Eh mi gente Ella es la que tiene la culpa ¿Para qué me echar la cámara? ¿Tú qué? ¿Tú no vas a comer a la mesa? Mira Bájate Chucky bájate Bájate Bueno mi gente Pues provechito Para los que estén comiendo también Cuando estén viendo este video Nosotros vamos a comer carne Porque tenemos ganas de comer Hola chingada Marucha Hola Marucha Video Me hiciste una Marucha Ah sí Una de ¿Cómo se llama? Las ramen Bueno son igual ¿Verdad? Que las de base Pues Marucha pues Pues ¿Quién se podía cocinar? Yo no me podía levantar A cocinarme Chupeme chup Yo a ti sí te cociné Cuando yo tú Yo todavía Yo también te cociné Sí Tengo un video de prueba La Marucha No Te hice el video ¿Qué te hice? ¿Cuál? Tú me traes lavando ¿Y yo te he quitado mal? Ahorita No Ah ¿Ese día qué hiciste? No No Pues Ah Las pechugas De pollo Pero apenas empezaba a estar enferma yo Bueno Yo también Ya terminamos De Yo ya De almorzar Gracias a Dios ¿Qué te pareció? Sí me quedaba en mi casa O desabridas Aunque al principio La sentía Medias desabridas No se vayan a cular de mi, porque tomo como cuate. Porque dice que si lo toma directo, son sensibles. Y como tiene lleno, me pega. Usa Sensudine para la sensibilidad. Ya hemos comprado esa pasta, pero nunca nos ayuda. La vida es mala, pura chingada, mercadotecnia. Pura promoción. Hay otra de colgarte, la sensibilidad. O algo así, que ayuda. De repente, el diente, este chueco que tengo, que tengo un diente salido así. Como de vampiro este. Es el colmillo. Se me está saliendo. Para clavarlo más a gusto. A clavárselo a mi marido. A gusto. A mí no te lo he clavado. El colmillo. Que para clavarte el colmillo. No me cuento lo que estás haciendo, güey. Uy, uy. Ay, sí, qué chulo. Estoy bien enchilado. Bien, bien enchilado hasta la chingada. Mi cuñado nunca come acá en la mesa. Siempre está allá en la barra. A ver. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Chucky. Cuando nosotros nos vamos. Es su pareja. Chucky. Chucky. Sí. Ya, ya, ya me voy a notar. Yo creo que si no me química. Bueno, pues despídete entonces. Ah, no. Estoy comiendo. No más. Diles adiós. Ya acabaste. ¿Con quién estás lucrando? Lo tengo. Bocada en la boca. ¿Verdad que se mira más joven sin barba, amigas? A mí no me gusta. No me gusta. Me gusta. Mi chucky. Un pedacito de carnica. Está con chingas culo de gallina. Mira, así. Ay, Tito, que no sé. ¿Qué oíste? Pues sí, ahí se mira. Con la... ¿A poco no? Lo quito, lo edito, lo dejo así. No sé evitar. Así es que aquí se va a quedar. Ay, que se quede. Disculpenlo, gente. Es que dije todavía caía. Mira, miren lo que es la pinche margosa. mi barba toda larga, bigote y todo, y tengo la maquinita para triñarla, para hacer los cortitos, y vanme dos niñas, para marcar el candado, ay no me vas a hacer eso, pero déjela que me pide, que le saque la chingada, que le pinte el pelo, que le dé mal, que le voy a poner la chingada, luego, luego, así, no, no es porque no, Tito estaba bien mala, nunca me quiero decir nada, nunca, ciertito, pues yo no sé nada de eso, de barba, bueno que tal si, no vas a hacer duda de la línea, que tal si no, si no le hacía bien la línea y luego me iba a decir, por tu culpa, me trasquilaste, y ya se le iba a tener que cortar, al día que me digas que te ayude con el bigote, no te voy a dar, con el bigote, ay me dice, ay quítamelo con el hilo de Brasil, ay tú quítamelo, esa es la ceja, el bigote y tengo mi propia, este, mi propia, ¿quién va a decir una jajadora también? Tres días, nomás, tres días, que no se resulte en días, es cierto, hombre, tiene más bigote que yo, la barba no se diga, no tiene más nada que yo, no es cierto, si me sale mucho, yo creo que entre más me lo quito, más el vello va engurezando, porque también me quito esto, así como lo de la patilla aquí, este, el vello de aquí, y como que se va engurezando, a ver es que, a ver, pero no es rasuradora, a ver es que estamos acostados ahí, y luego me pega acá un beso, bueno, ay pues se chingada madre, si me toca la cabeza no un hombre, porque siento el bigote aquí, pegado y mostacón aquí, salud, salud, no puedo, a ver es que no puedo, no puedo, ya me, ya me está, tu hija se lo comió verde, ya me está, este, hoy también, bueno mi chula, ya nos agarró el ataque de la tona, mal por estar muriendo, las quiero muchísimo, ya saben, les mando todo lo mejor de mí, y les deseamos lo mejor, el tito y yo, y bueno, vamos a seguir, y pues como ya les digo, ahí va Freddy, con sus videos de allá, y falta el resto, que les va a enseñar lo del show, donde va a ser el show, no sé de qué, en el Convention Center de, ah, un show, no sé de qué, eso fue, pero en el Convention Center de Las Vegas, y creo que hasta ahí va a ser hoy apenas, por eso nada más envío unos cuartos y yo los voy a agregar, aquí, y bueno, mi hijo les mando saludos también, y bueno, yo también, se cuidan, hasta la próxima, gracias Chau, suscríbanse, denle like, y compartan, y miren, todo es crucial, bye, sin brincar uno. Buenas tardes, mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, ah, ahorita estoy aquí en el aeropuerto de Dallas Love Field, esperando poder salirme, irme a Vegas, tengo mi show que está pasando en Vegas, so, les planeo grabar un poco para que todos puedan ver lo que hago por el trabajo, porque muchos de los seguidores de mi mamá que han preguntado qué es lo que hago, y se me hace difícil siempre explicar a la gente qué es lo que hago exactamente, so, aquí les voy a enseñar este, los próximos días, lo que yo hago, voy a estar en, en Vegas, llegó hoy en la noche que es domingo, y me regreso el jueves en la mañana, so, voy a estar ahí nomás unos tres días, ah, nomás a ver unas cuantas juntas y a ver unos cuantos clientes, pero pues, ojalá que pase el tiempo rápido, se quedó mi pobre, mi pobre muñeca llorando, mi princesa no quería que a mí viniera, pero pues ya sabe, no, como siempre digo, digo, Dios me hizo guapo, pero pobre, esto tengo que trabajar, so, a ver cómo me va, fíjense en cómo son todos los días, y ya, ya me cancelaron el vuelo dos veces, hoy, so, vamos a ver si alcanzo a poder irme, primeramente Dios, sí, si me puedo ir, ojalá que todo vaya bien mi vuelo, porque las últimas veces que he volado me fueron, no fue mal, estaba bien feo el vuelo, estaba nomás el avión brincando y brincando, a ver cómo me va, pero bueno, pues mi gente, los quiero mucho, mami, te quiero, I love you a lot, mom, y pues nos vemos para en unos cuantos días, eh, adiós. Y ya, 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 ya. Ya, por fin llegamos aquí en Vegas, eh, el vuelo fue dos horas y media, no estuvo tan mal, estuvo muy bien el vuelo, sobre todo voy a recoger mi maleta, me está esperando un chofer que me mandaron, mi contacto del hotel, me mandaron a que me recogieran, so, ahorita vamos a ver, qué rápido puedo llegar al hotel, porque estoy cansado, aquí son las ocho y algo, pero pues allá en Texas son las, y es casi a las once de la noche, ya, 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 ya me quiero ir a dormir. Pero pues ya, ahorita vamos a ir a recoger la maleta, comprar comida, y a dormir, mi gente, porque mañana trabajar, pues sin darle. Hay que ver la habitación que me acaban de dar, eh, aquí ya estamos por fin en, en el hotel, en mi cuarto, ay, la view que tengo, no sé si se puede ver bien, en el teléfono, ahí está la esfera de Vegas, eh. Ya, ahorita ya voy a, me voy a bañar, y luego me voy a dormir, porque no, hombre, creanlo que no, ya estoy bien cansado, pues estos viajes me cansan, eh, qué bonito está el baño, eh. Pero sí, mi gente, como les digo, yo contrato a bastantes hoteles para mis, a los shows que tiene mi compañía, y pues, haciendo eso me tocan muchas relaciones con los hoteles, y siempre me están invitando a que me queden los hoteles gratis, y me dan las habitaciones bien bonitos, y mandan choferes, y no sé qué tanto. Pero bueno, pues, mañana les enseño que es exactamente lo que hago. Una buena noche, ah, nos vemos mañana, eh. Adiós. Muy buenos días, mi gente, como ven, ahorita estamos aquí dentro del Convention Center, y todos están preparando para mañana, este evento se llama el World of Concrete, so es un evento de construcción, y esos tipos de cosas, y ahorita estamos dentro del Las Vegas Convention Center, y yo me encargo de contratar este, todos los hoteles, como les digo, y también este centro que está aquí, donde tenemos el evento, so, ahorita todavía no está abierto el evento, pero se va a abrir mañana, y mañana van a tener todas esas cosas listas y preparadas, todas las herramientas, y todo lo que andan vendiendo las compañías a la gente que andan atendiendo aquí este lugar. Pero sí, es un trabajo, sí me gusta el trabajo, me toca viajar bastante, so, me la paso muy bien, nada más que sí extraño a mi hija cuando viajo, y mi familia, y mi esposa, pero ya saben, no tiene que hacer lo que tiene que hacer para salir adelante. Bueno, ahorita les sigo grabando, te voy a entrar a mi oficina aquí, y voy a prepararme por unas cuantas cosas que tengo que hacer, pero como ven, todos están analizando ahorita para el evento que va a comenzar mañana. Muy buenas noches, mi gente bonita, aquí estamos, afuera del Caesars Palace, vine a tener cena con uno de mis amigos aquí en el House Kitchen, y nomás le estoy grabando un poquito aquí para que vean, estuvo lloviendo todo el día hoy, pero para que vean la nightlife aquí en Vegas, está bien bonito. Pero, ahora nomás tengo que averiguar cómo me meto en este restaurante que no sé, pero todos, todos estos hoteles que ustedes ven, yo los contrato, yo hago negocios con estos hoteles, y por eso me toca viajar bastante, como les digo, so, está bien bonito aquí, eh, más que mil hoteles, Caesars Palace no me gusta bastante, no es mi favorito. A ver cómo entro a este restaurante, creo que es bien bonito, eh. Bellas está bien bonito de noche, aunque, vienes toda la gente tomando, toda la gente tomando marihuana en la calle, y todos los, toda esa gente nomás ahí, pero bueno, pues aquí ya estamos, eh, ahorita voy a ir a cenar, muy bien. Bueno, ahí les grabo más al rato. T Stark, Chau. No, 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 no. We're going to record this shit. Yeah, it's a difference. I have never, I stood at the Bellagio once and I've never walked this way actually. Wow, the year of the, the year of the dragon? Yeah. Calm down, Khaleesi. Gracias. Gracias. I'm 89. Oh! I'm a snake. I take pride in a snake. You can take that. You're 89. Nah. Oh my gosh. That's what I'm saying here. Oh, you need those little Chinese dolls that you beat. Oh my god. Oh yeah. They're fake sticks. 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 So there goes one of the Dragon Balls. Resorts World, when they did their opening party, they had a bunch of dancing dragons through it. Yeah. And then Paris Hilton was a DJ and I left. Oh. 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 Llegué aquí en Vegas el domingo en la noche, es martes en la mañana, ahorita son como las 6 y media de la mañana. Me desperté como hace de las 5 o 4 de la mañana me puse a trabajar, nomás estoy en mi hotel aquí trabajando. Como les digo, cuando vengo a otros viajes no es tanto lo que hago, nomás mi compañero, nomás me quieren tener aquí. Quieren mi presencia en la ciudad cuando estamos teniendo los eventos, pero nomás aquí. Tengo mi view del Las Vegas Strip, y aquí nomás mi gente, como ven, nomás trabajando en la computadora. Lo mismo que hacía cuando estaba yo en México con mi mamá, como les digo, mi trabajo no requiere que yo esté en la oficina, todo requiere que yo tenga mi computadora. Sobre todo lo que usualmente hago cuando vengo a uno de los eventos aquí en diferentes partes del país, voy y nomás estoy en mi hotel trabajando. La verdad que no, no hago mucho. Hay veces que sí salgo a cenar, anoche salí a cenar con unos compañeros de trabajo y a veces tengo unas juntas con uno de los hoteles que me invitan a cenar también. Pero es muy aburrido lo que hago, aunque sí me gusta lo que hago, es muy aburrido. Como no ando haciendo cosas, nomás me la paso aquí en frente de la computadora. La persona estoy volviendo ciego porque nomás me la quedo viendo a esta computadora todo el día, unas 12 horas al día. Pero es un trabajo, como digo, muy simple y paga bien, así que sí me la paso bien. Pero hoy sí voy a ir, hoy es el primer día que abre el evento en el Las Vegas Convention Center. Mira, ese edificio que está ahí se llama el Las Vegas Convention Center. Es un edificio grande que tiene mucho espacio que se contrata y es uno de las compañías que tienen en los eventos. Bueno, como les digo, algo de hacerlo, de contratando a eso por la compañía y con todos los hoteles que trabajamos, que tenemos para el evento. Hoy voy a ir, voy a grabar un poco. El otro día grabé un poquito, pero las compañías todavía estaban preparando sus boots y todo, como sus puestos, pues, como si fuera una tianguis, ¿verdad? Pero para compañías, pero hoy voy a grabar un poco para que vean. Como les digo, es un show que se llama World of Concrete, so, se trata mucho de construcción y cosas así. Pero hacen buen dinero la compañía con este evento, so, voy a grabar un poco nomás para enseñarles cómo se ve. Vamos a tener, creo, 150,000 personas aquí en la ciudad para este evento, so, es un evento muy grande. Trae mucha gente a tus hoteles y a tus negocios, so, vamos a ver cómo nos va hoy. Gracias.